y se hace una pareja de payasos y la burbujita y vos vas a hacer pues si entonces esta va a ser la seca la escalera en el cumpleaños de la Nayeli nosotros vamos a administrar una fiesta una payasa natural hija porque hoy ha andado bien chistosa bueno vos misma de arriba pero disimulemos disimule que llevan hambre disimulemos mira ni a Lidia bien disimulada viene la 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 voy a reír voy a llorar disimulen que lloran no hay que decir pero bien levantada recta no así no no la alcanza a subir no la alcanza a subir si la subo pero lo que pasa es que es así no se como la miki no lo haces así es recto ve para que no te vas jajaja hey Julio si tiene para la cachiporra no viste pero esta la Julia para la cachiporra cuando iba a jugar en la cancha yo desde por aquí les quitaba la pelota jajaja yo si mira mire camarón en un futuro va a hacer cachiporra Julio jajaja jajaja dejamos la pelota y el que vaya a pedir otra jajaja porque no disimulo no le dan no le dijeron pasa vamos pues buenas que rica se ve la sopa ahora le están entreendo las cucharas porque eso nos dice no hay problema así tomamos nosotros también gracias gracias no y ya no me falta y así ve que rica se ve la sopa ¿quiénes son las cocinas para las gracias? novia un ratito todas verdad, aunque sea el ajo la cebolla una quemadita una camita por acá otra por allá sin cejas por acá sin cejas por allá Bueno, entonces muchas gracias Por el almuerzo Un gusto Y bueno, espero le guste, ¿verdad? Nos ha re-quentan-quentan-quentado Está bonito acá El lugar Así que muchísimas gracias Por la invitación Nos le hemos pasado bonito Ustedes no tanto porque pasaron cocinando, ¿verdad? No tan bonito Pero ahí lo podemos ver, los videos Ajá, va a ver los videos, ahí se va a divertir Así es, disfruten Gracias, gracias ¿Y usted cómo la pasó con nosotros, Nubia? Bien, me encantaba ¿Qué le parecieron las caídas que dio? Y su tía riéndose, Esteban Está bien que se divierta Pues sí, era la barra, exactamente Me voy a caer, Katia Me voy a caer, ¿qué más? Me voy ya Esperate Espera, ayúdame Trae leche, tío, venga, la gura ¿Tiene leche? Ya me van a traer de escuchar Papi diablo Papi diablo ¿Ustedes necesitan escuchar, Nubia? No, 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 no Ya, todo está reto Sí ¿Para que le digo yo? No, no hay problema No hay problema No hay problema Es la plaga Sí, abal ¿Cuándo, Nubia, abal? Yo no Es como de... Pues sí, no, ahorita no digo eso ¿Va a haber baile? No sé, van a tener baile ¿Van a tener baile, muchachas? ¿A quién? A Pei No tiene hambre Muchachas, pregúntame a Nubia ¿Van a tener baile? ¿Van a tener baile? ¿Van a tener baile? ¿Qué tipo de música baila usted, Nubia? No, 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 no Ah, pero allá hay regalada No, 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 no Las bichas ya hoy en día O no, 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 no Cabal, ahí sí me enseñó a bailar a la cuquita a mí ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuquita, Nubia? Ella dice que es reggaetón, le gusta a ella Dice No vino a la niña No olvide como se quedó con la abuelita rancia La niña ahí, la niña no sale No hay que dejar Tenga para que se entretenga, Don Chuy Bueno, ya llegó por ahí a molestarla Mucho Pregúntale a Chuy si quieres Digo aquí al Terminator También Chuy Bueno, bueno entonces De nuevo muchas gracias Nubia Niña Morena Muchísimas gracias ¿Y Nelly no está por ahí? No, se fue allá Bueno, entonces muchísimas gracias Muchas gracias a las cocineras también ¿Vamos a hacer una invitación ya de último? ¿Invitación? Bueno, la estamos invitando a ustedes principalmente Nuevamente a que nos visiten Con gusto Para que vengan a deleitar nuestros exquisitos Platos tradicionales Nuestra gallina india El salvadoreño pues disfruta Y principalmente a la gente que está afuera Y los que nos ven de lejos Ustedes miran esta sopita Miren que rico Y la gallinita Y la gallinita Y las tortillitas Y las tortillitas Ah, lleva flor y sorte Lleva chufles Ah, también chufles Y flor rojo Chufles Visiten la página en Facebook Que se llama Finca Las Morenas Ahí la pueden encontrar Ahí se pueden contactar Quizás con usted directamente O con su hermana Cualquier de los dos Sí, con la Barrera Lorena Bueno, ahí aparece nuestro Y todos ustedes son familia Todos Todos son familia Oh, ok, ok Ok Somos familia Bueno, entonces Ustedes amablemente contestarán cualquier pregunta Le indicarán cómo llegar hasta acá Y también, bueno Depende de la actividad que quieran realizar ¿Verdad? Depende de la actividad que quieran realizar Aparece ahí nuestro Facebook Nuestro correo Y ahí aparece todo nuestro servicio Ok Muy pronto estaremos en Instagram Muy pronto en Instagram Ok Así es Bueno, entonces Si quieren venir con la familia A estarse un fin de semana Y quieren traer su propia comida Para cocinar También acá está La hornilla Y la barbacoa Para poder hacer carnitas asadas Un sopón de gallina Como el de ahorita O lo que deseen cocinar Para quedarse No está disponible todavía ¿Verdad? Sí, está disponible Para acampar Pero solamente para acampar Acampar No tenemos cabaña Que es un proyecto futuro Ok Así es Bueno Entonces Vamos a guardar también Su contacto También el de Nubia Y si algún día Deseamos O queremos regresar por acá Que yo creo que Va a ser pronto Por ahí Por en los meses Que van a estar frescasito Quiero venir por acá A ver cómo está el clima Así es de que Ajá Diciembre Enero Por ahí Vamos a ver si podemos regresar Así que Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Que le hemos pasado Súper bien Y ustedes Muy atentos También con todos La plaga Así que Muchas gracias Y aquí también A la abuelita de Nubia Muchas gracias También Bueno Entonces Nubia Erika ¿Qué tal le pasó Con la plaga A usted? Bien ¿Se divirtió? Sí Esto es un loco Para usted Gracias entonces Nubia Vamos a pasar Por ahí abajo Papi Sugar ¿Ya tiene su sopita? ¿Ah? ¿Ya tiene su sopita? Ya casi Estoy haciendo Por otra Es que este Dos platos Se come Siempre Bueno Que tiene la pancita ¿Va papi Sugar? No me dajan de tortillas Ah bueno Bueno Ya Ya Regreso ¿Por qué no están Desperrigados Plaga? ¿Por qué no están Desparramados? Ahí está Aquí está Toda la plaga Aquí están Los relajos Aquí están Aquí está La loca Se partió De un buen chiste No, no, no Estoy comiendo Sí No cae el agua No, yo hasta Yo hasta no tengo Valor de tirar Es que estoy comiendo No, no Yo anda no va a dejar Sin sabor La sopa No va a pagar el agua ¿Y quién es que yo hasta Tiene valor? Oye ¿Y quién le dice que tiene valor? Espera Vamos a bajar Y se la tiras Solo a él O préstala La voy a dar yo a él Préstala ¿Y a él por qué Si no es con él La cosa ¿Por qué le está diciendo Que no tiene valor? Mira qué le dice pues No tiene valor No tiene valor ¿Qué es? No, yo hasta Yo sé Te conozco Yo hasta no tiene valor Hasta arriba La van a estar Lleva a ver A la de la gente A la sopa ¿Y piensito? No, no Me fui a caer Unas cullullas Vaya Vicky Te vieron la cara De hambre, nano Y supuestamente Llegaron disimulando Allá Que tenían hambre Gracias Gracias Agárrenme No Gracias 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 Agárrenme Vamos a ver que está ella Por eso que te vale Con pena la agarré Con pena la agarré Yo me tomo en la casa ocho Pero ahorita me da pena Llegaron disimulando Llegaron disimulando No, yo te invito ¿Cómo llegaste ahí? Digo, aquí estaba ya Llegaron disimulando Cuando estaba en la barra Le dábamos comida A los chuchos Ah, sí A los chuchos le gusta A tipo de comida Bueno, muchachos Ya dieron gracias A la nubia y a la familia Ya, a todos dieron gracias Gracias, al obvio Bueno Entonces Hoy Se partió de un buen chiste ¿Qué pasó? A los papás también Ah, sí, sí, sí Saludos a los papás Dijo que llamaba a Julio Nubia ¿Cómo te llamaba su mamá? Por eso no se están traiendo Vaya, entonces Saludos a Yesenia y Julio Los papás de Nubia Y de Erika Soltarla, soltarla, soltarla Que la hemos pasado súper bien acá Con sus hijas Y muchas gracias también a la familia Que nos atendió de maravilla Así que ¿Qué pasó, Nayeli? Nayeli ¿Usted cree que por gusto Esto es cuando traen las tortillas? Porque empieza Miki, miren Ah, espérame, espérame Empieza Miki Dele, 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 dele No me hiciste lo del teléfono Dele el teléfono, cabal Acuérdese Mi papá cree que empieza Ay, Dios mío Yo por pena Yo por pena No iba a pedir más tortillas Le decía Y ahí estaba Y ahí estaba Y ahí estaba Y le dice Y le grita No, hombre, no tenga pena Le voy a pedir Bueno, no, mami Juela, entonces era por gusto Que venía con la chorrera de tortillas Abuela No, hombre, Miki Hizo lagartado Hijo Esto, miren, niño Y para todo No, lo bueno Miki no sube de peso Hay que aprovechar Cuando no puede subir de peso De peso De aprovechar Un poco de pecho Miren, miren nomás Porque dice Que no puede subir de peso Rápido De aquella Lelena También Él nunca va a pasar Cabal Como no Si en gordo Sí Bueno, entonces Gracias a la familia De Nubia y Erika A Morena Y a Nelly Que son las dos tías Y a todas las otras tías Me imagino que son O primas Que también nos cocinaron ¿Cómo está la sopa, muchachas? Está rica Está riquísima Está riquísima Hola, Nayeli Esta Nayeli Dame, Nayeli Dame Donata Hola No se iba a ver A la chuflera No Hay bastante chufle Flor de sote Si la fuimos a ver Bueno, yo creo que Vamos a regresar Otro día Mejor dejamos unas cositas Que no hemos visto Para otro día Ajá, sí Para la flor de sote Ya la fueron a cortar Así que Está escondido Y yo voy a cortar Chichuya 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 fue a cortar También hay aquí Hay cuyuyas Ya hay piñales Sí, en Salvador No hay disote Ah, de los disote Que también nada en cuyuyas De sol a la cosa disote Ah, no sabía yo Ya voy, ya voy Ustedes no vieron Cuando estaba gritando Allá abajo Muchas gracias Gracias Ya vamos por ahí Bueno, entonces Muchas veces Nos despedimos de acá De la finca Las Morenas Si desean venir Se pueden contactar A través de Facebook Finca Las Morenas Así se encuentra También en Facebook Es un lugar Muy recomendable Con esa piscina Para eventos Para cumpleaños Para 15 años Para bodas Es de vera Para usted Buena idea Fíjese Otra vez No vuelve a reventar Ya no regresamos Hola Más importante Un gran gran salvo Porque nosotros Hemos ido caminando Ajá, a cabal Bueno, ahí ya vieron ellos De que hemos andado Por todos lados Mira, ahí está Mira, aquí está el Facebook Finca Las Morenas Se llama Ah, le voy a dar like Yo antes que me olvide Finca Las Morenas La pueden encontrar En Facebook Y ahí tienen ya Toda la información Para poder Para poder Contratar los servicios Están en construcción Por ahí En esta parte de acá Están trabajando El albañil Aquí atrás Nomás que el albañil No está hoy Porque es sábado Y descansa El albañil Después de eso Es la ventana Que nosotros Que nos metemos Cabal Entonces Aquí está Finca Las Morenas En Facebook Lo pueden encontrar Si desean Venir a este lindo lugar Vénganse Que está de chulada Se lo garantizo Que les va a encantar A los que les gusta Estar en contacto Con la naturaleza Les va a gustar Y si vienen de visita También nomás El Salvador Y dicen Ah, quiero ir a relajarme Un rato A un lugar fresco A un lugar Con un bosque Con un bosque Con naturaleza Pero no quiero No quiero ir tan lejos Entonces Los planes de Renderos Está cerca No, de San Salvador Hija De mexicanos De San Marcos De Santo Tomás De Santo Tomás De Ilopango De ¿Ah? Tiene Santo Tomás Por aquí cerca Hay un musicón Ah, es Panchimalco Panchimalco Eva Hey, Panchimalco Está cerca de Panchimalco Así que está Está calidad Si quieren venir A disfrutar De este lugar Cabal Ahí, de ahí Si no está cerca No, pero cuando vienen Aquí a El Salvador Y están cerca En San Salvador Vénganse a venir Va usted Cabal Sí, sí Ajá, también Bueno Entonces Muchaces Adiós Adiós Don Holy Baby Nos despedimos Don Papi Sugar Don Papi Sugar Con dos platos Allá, mire A ver Hay el bichito ahí Pero no, mira De aquí Muchas gracias Nubia Bajármelo por fan Ayer Si podés Hola ¿Quién quiere tortilla Mucha? A ver Dígale Ah, tortuguita Y donde está En el cuello Este, Nubia Ya nos despedimos Entonces Ajá Ya nos despedimos Del video Ya Hermanita No, mire Ya ¿Dónde está usted? Un saludo ahí Para mi papá Y a mi mamá Que están allá en Canadá También para mi papi Y mami Un saludo Ajá A Canadá Mire, fíjate que ella Quería mandarle un saludo También a Con usted Para alguien de Canadá del Este Ajá Para mamoya Para Melissa Platero Ajá Si la mira por allá Le dice que Wendy Le mandó un saludo Por favor Dígale Su mamoya allá De esa por Le mandó un saludo Ajá Cabal Entonces Nubia Va a ir con nosotros A ver la película aquella Ajá No creo Porque como hay festival Allá van Ah, por allá van Y ustedes Ajá Vamos a que vayamos Vamos al cine Patronales Ajá Vamos al cine La invitamos nosotros A usted Ajá Ajá Es que miedo que tiene Para que no quiere ir Hola Como no Decís que tenés 20 años Ya Bueno parece de 14 De todos modos Parece como de 17 18 19 Por eso pues 16 Bueno entonces Nubia De verdad De verdad Muchísimas gracias Lástima que yo no paso Por dos La hemos pasado Bonito acá Con su familia Gracias Espero que eso Lo hayan pasado Bonito Excelente Y si queremos Número de sorpresa También Mire si nos avisa Si viene el otro año Tal vez nos pegamos Acá y nos venimos otra vez ¿Cuándo viene usted? ¿Cuándo viene? ¿Se pierde? ¿Se pierde? Allá Y si quiere llegar allá Como le dije la otra vez Si quiere Si tiene tiempo todavía Esta semana De llegar Ahí le esperamos también Así que Sí, sí, sí Miki Miki ¿Va que puede llegar allá Con el primo? Sí, claro Es que allá No, no De verdad puede llegar allá Pero de preferencia Llega un día sábado Porque yo los días de semana Voy a estudiar O un jueves O un jueves en la tarde Porque estamos en la tarde libre Bueno, gracias Entonces nos vemos Buen provecho Plaga Gracias ¿Quieres hacer lo que fue Tomando? ¿El guasón? Jajaja Jajajaja Quiero una foto Comer Légale Adiós.